Hola a todos, yo soy Nana, hola yo soy Germán, y hoy estamos en el Salón del Comic de Granada Bueno, pues aquí estamos otro año más, en el Salón del Comic de Granada, organizado por Eveleta Es de los más veteranos de Granada, sin lugar a dudas Y estamos aquí viendo un poquillo el ambiente y todo eso, y realmente es flojillo Decepcionante, una vez más, partimos de la base que la entrada son 5 pavos 5 euros la entrada 5 pavos, el Pickzone que es el mes que viene son 2 días 4 euros Y es en el Palacio de Deportes, que es enorme, tiene mucho más merchandising, tiene mucho más vacaciones, invitados Una locura, ¿y esto 5 pavos? Sí, sí, sí En cuanto a stand, pues vuelvan a ser muy repetidos, ¿vale? Extendan predominadas las sudaderas de Gengar y de Pokémon Mogollón de peluches de Pokémon, mogollón de figuritas de 50 euros de una figura así Que dices, tacho, deja de clavarme Con el solo vendemos figuras originales, digo, pues muy originales que sean No voy a pagar 50 pavos por una figura así de Shingeki no Kiwi Es lo que comentamos, que no sabemos hasta qué punto esto le sale rentable a las tiendas Porque nosotros hemos estado pasando y poca gente estaba comprando O sea, a sábado por la noche los stands estaban llenos No había los típicos guacos a decir, mira cómo vendiendo, estaba todo lleno de... Hasta el otro momento estaba petado, ¿qué pasa? Que ahora vienen muchos chiquipeques, hay que decirlo Y los chiquipeques, ¿qué quieres que te digan? No van por la vida con 100 pavos para gastárselos en los stands No, sobre todo porque si ya te cuesta 5 euros la entrada A lo mejor los padres que te dan 10 euros 20 euros como mucho, ¿eh? 20 euros y no te da para todo Te comes, te toma una Coca-Cola, se te ha gastado, en fin, un poco timo, ¿vale? Sí Hay que decir que este año han puesto un poco de cómic Un poquitín más que otros años Pero está el problema de siempre, poca gente viene para comprar cómics Antes el salón del cómic era para gente más enfocada a cómic Se puede ver en la gente que vienen, que vienen dibujantes de cómic de prestigio entre comillas De tira de humor y cosas así Y realmente de los que han venido, el 80% o el 85% no tiene ni idea de quién es ninguno de los invitados Entonces por ahí lo vemos bastante regulado O sea, hace falta un esto y eso Los stands carísimos, todo carísimo, todo igual Hay un par más de stands de cómics, como ha comentado Jama Jama por todos lados Y después, aparte, un taller de jama Que dice, si quieres, vete ahí que te lo haces gratis Las actividades Las actividades han sido un poco random y un poco flojillas Sabías que ya es de Aikido De Aikido Iniciación al Aikido Pues muy bien campeón, a ver quién se apunta No sé, no sé, por lo menos de vez en cuando Por lo menos de vez en cuando, pues la parte medieval y todo eso, pues mucho más visual Sí Por lo menos ve a gente dándose hostia Batallitas Sí, 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 que dices, mira, mola Tampoco tiene mucho que ver con cómics, pero mola Sí, pero por lo menos, pero ya te digo, este año talleres de jama, talleres de mierdecillas, de dibujo y poco más Sí, 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 eso, cada vez menos stands, cada vez los stands más parecidos unos con otros Lo vemos a lo de siempre, mogollón de mesas para hacer actividades en que toda la mesa está gente comiendo ramen Sí A eso se dedican Un cuartillo así, un sitio chiquitillo para las videoconsolas, todos ahí apelotonados con las tres videoconsolas que han conseguido juntar entre los colaboradores, entre los voluntarios Los típicos torneos de Guitar Hero, de Sweet Calibur, y me parece que ni de Tekken, yo qué sé que... Sí, 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 eso, lo mismo, no hemos visto en otros, se han visto por ejemplo representación de Nintendo, que ha montado tres de esas, en este no se ha visto absolutamente nada de eso Claro, que traigan novedades, juegos más novedosos, no que te pongan el típico Tekken del año Catapult y... Y lo mismo, seguimos diciendo que al fin y al cabo es una feria del cómic, no de videojuegos, pero si están poniendo cosas de Aikido, porque no pueden darle más importancia a los videojuegos, que yo creo que interesan más a la gente que viene Un buen torneo, yo me acuerdo que hace años había buenos torneos y eran buenos premios Estamos en la hora mágica Sí, esto es tan hermoso, hay un problema, que este es el momento que precede a la oscuridad, que dentro de un rato no podemos grabar Así que vamos a andar prisa Y bueno, el plato fuerte de todos los salones siempre es el concurso de cosplay, que acaba de terminar, ¿vale? Hemos estado y pues lo vimos, el plato fuerte es un concurso de cosplay, los cosplays son súper básicos Sí, cosplays flojitos, y un par de ellos que... es que tampoco El del Devil May Cry no estaba mal Pero volvemos a lo mismo, son cosplays súper básicos, seguimos sin ver armaduras, seguimos sin ver acciones espectaculares Seguimos sin ver cosplays originales de personajes originales ¿Cuántas veces hemos visto enfermeras de Silent Hill? ¿Cuántas veces hemos visto a Dante del Devil May Cry? Son cosplays súper... Vocaloid Exacto, Vocaloid Son cosplays que hemos visto mil millones de veces por todos lados No hay ninguno sorprendente, no hay ninguno nuevo, no sé, no sé Esa, otras veces incluso por fuera, ves gente que puede que ni participe Pero ves por ahí ambientillos, o sea, ostia, es que cosplay más... por lo menos mucha gente Ahora mismo tenemos a toda la gente detrás y le pudiésemos dar la vuelta y no hay ni uno solo cosplay EA ¿Sabes? O sea que ha habido poquitos cosplays y todos se han presentado al concurso Y muy básico Muy mal ambiente, la verdad, muy flojo todo Sí Pues estamos aquí y nos hemos encontrado una súper suscriptora que nos ha hecho un regalito Que son dos tacitas de café No se van a ver, pero bueno, las tenemos en el vídeo Sí Y no, nos han hecho mucha ilusión, muchas gracias Muchas gracias Nos hemos encontrado muchos suscriptores, ¿vale? Nos ha hecho mucha ilusión, nos hemos hecho fotos con alguno de ellos, súper chulo todo Nos han regalado unas tacitas también de llave, como habéis visto antes Sí, nos pondremos, sí Nos hemos encontrado también con Ronro, ¿vale? Ronro es una youtuber que conocemos, lo dejamos abajo en la cajita de descripción su canal Muy recomendable, ¿vale? Sí Entonces estamos aquí con Ronro, ¡uh! del canal de Ronrolog, buenas palabras, Ronro Pues nada, me está gustando el salón, aunque bueno, está un poco vacío y eso y los cosplays un poco aburridos Pero hace entretenido muchas compras, que eso siempre viene bien Sí Por, ¿no? en tu próximo Sí, por kawaii ¿Qué te parecen los 5 euros de entrada? Muy caro ¿Verdad? Es bastante caro ¿Y los cosplays? Bueno... Tenemos la misma opinión, no pasa nada Los cosplays... ¡Buah! 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 Pues nada, ¿quieres decir algo? Un besito a alguien ¡Felicidades! Estoy en Intopia ayer ¡Ah, ya lo he visto! Muy guay, muchas gracias Y pues saludo a todos mis Ronrolovers, por supuesto Pues nada, chicos, ¡un besito! ¡Adiós! Y ha estado guay, ha sido una acogida bonita Sí Siempre os gusta, nos ha hecho mucha ilusión que vengáis a saludarnos y que os presentéis Y la verdad que nos gusta un montón Como el salón ha sido muy, 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 muy aburrido Nos hemos dedicado a hacer una cosa Hemos creado un juego Sí, un juego para todos Vale para este salón, pero vale para cualquier salón La caza del temo No hemos comprado unos oráculos y hemos ido a por los temos, ¿vale? Sí, sí, sí A por toda la gente que tiene gorritos de temo Entonces, ahora podréis ver la cacería Yo ya tenía creo Bueno. E Yo 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 Y ya estoy poco más de estar en nuestros resumen y nos podemos mañana con otro vídeo Exactamente, así que bueno chicos, un besazo muy muy gordo Hasta mañana Adiós Espera un momento